En la línea del doctor Luis Daniel Sánchez, Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Azucena, un gusto poder saludarte y saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Qué amable, doctor. Pues bueno, vaya polémica esta que se ha generado. Algunos dicen que efectivamente los médicos no quieren, no es que no quieran, no van a estas comunidades tan lejanas por la seguridad, porque no hay seguridad en el empleo, porque son muy bajos salarios y un largo etcétera. El subsecretario Gatel, que es doctor, reta a las academias de medicina, a los médicos, pues a presentar una lista y a desmentir al gobierno federal y que no se contraten médicos cubanos, doctor. Así es, Azucena, pues lamentable, lamentable declaración. Seguimos con el mismo discurso que habíamos comentado ya hace algunas semanas, de dar a entender que no hay un número adecuado de médicos que quieran visitar estas zonas rurales. Y bueno, hemos escuchado ya muchas experiencias de médicos que se han formado, que han trabajado en zonas rurales, en centros de salud, en unidades de primer nivel de atención. Y bueno, pues el tema, Azucena, no es solicitarle a las academias, a la Academia Nacional de Medicina, a los máximos órganos científicos, que provengan de una lista de médicos. El problema que tenemos real y la base de esta situación es que, aunque tengamos esos médicos dispuestos a estar en las zonas rurales, seguimos con el tema de no tener las plazas y la infraestructura suficiente para que estos médicos puedan trabajar en estas zonas rurales. Lo decíamos anteriormente, tenemos infraestructura en donde no pueden resolverse una gran cantidad de problemas de salud de la población mexicana. Y bueno, pues muchos de los pacientes, de los médicos que están en esas unidades tienen que referir a los pacientes a otras unidades de mayor complejidad, a veces hasta con caminos de tres, cuatro o seis horas para poder darle una atención adecuada. Y bueno, yo preguntaría qué incentivo podría tener un especialista, un cardiólogo, un especialista en ortopedia, en reumatología, en una zona urbana, en donde, bueno, pues el sueldo no es suficiente para poder cumplir con sus necesidades y no es un salario rentable. Porque hoy dice el subsecretario Gatel, a ver, que nos desmientan en el sentido de decir y dice, ya no traigan a los cubanos, no va a ser necesario porque aquí estamos dispuestos a ir a la zona tarahumara. Pues no es que los médicos no estén dispuestos, doctor. Así es, Susana, y bueno, si me permite decirlo con esta actitud y de manera muy simple, es un problema de pesos y centavos también, Susana, de infraestructura, porque no hay plazas y no hay dinero para pagarle a estos médicos y un lugar en donde ellos puedan trabajar en estas zonas urbanas. Habíamos comentado que no solamente el tema de la inseguridad, por supuesto, que ya lo dejamos muy evidente con lo que ha pasado con los pasantes de medicina, que por supuesto son quienes dan la atención médica en estos lugares alejados, pues además de eso también tenemos el problema grave de que el médico no tiene un salario digno para poder cumplir con sus necesidades personales, con la de sus hijos, con la de su familia. Y este es el tema real en cuanto a la situación que vive el sistema de salud actualmente, Susana. Más allá, si tenemos o no médicos, tendríamos que cambiar la conversación, doctor, respecto a dónde quieren mandar a los médicos, cubanos o mexicanos, ¿eh? Porque, bueno, pues también los cubanos o los mexicanos o cualquier médico va a estar expuesto a los mismos temas de inseguridad, a los mismos temas de la falta de equipo. O sea, tendríamos que cambiar un poco la conversación. Así es, efectivamente. Y además identificar que, bueno, estas necesidades del sistema requieren, por supuesto, de un planeamiento, de una planeación adecuada, en dónde tendrían que estar estas plazas para poder dar una atención adecuada a los mexicanos y sobre todo una ingeniería en la organización del sistema de salud, Susana. Sí. Los médicos de atención primaria, los médicos de medicina familiar, por supuesto tienen la especialidad para poder estar en zonas urbanas. Claro, claro. Necesitamos contar con recursos e infraestructura que les permita hacer su labor de la mejor manera. Fíjese, ahora que lo escucho, no estaría mal que antes de enjuiciarlos, pues los escucharan, doctor. Así es, así es. Y bueno, pues se pide que se haga un llamado, una lista de médicos, pero bueno, pues lo hemos visto, el gremio médico se ha unido, todas las asociaciones y colegios médicos lo expresan de la misma manera y pues esta es la realidad del problema. Bueno, doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, como siempre, gracias de nuevo y vamos a ver qué publica la siguiente semana el presidente en estas listas de empleo. Gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Cuídese.